Vamos en este vídeo a hablar de Leo Messi y de fútbol internacional, pero antes vamos a ver qué crack europeo podría acompañar a la pulga en el PSG la próxima temporada. Todo apunta a que Joao Félix quiere dejar el Atlético de Madrid en 2023. Según informa ASS, el delantero no quiere seguir bajo las indicaciones de Diego Simeone y estará buscando salir del equipo ya sea en el mercado invernal o en el próximo verano. E incluso ha tenido que visitar a un psiquiatra para afrontar mejor lo que resta de temporada. Dada esta situación, ya al menos tres clubes han mostrado interés en adquirir sus servicios. Además del FC Barcelona, el Bayern, el PSG y posiblemente el Manchester United también buscan fichar al delantero. Están dispuestos a pujar para fichar a Joao desde Alemania, Francia, en Inglaterra y según las fuentes, el PSG ya está en contacto con su agente para encontrar la receta para el próximo mercado invernal. La opción de que el pelotero pueda dejar el Metropolitano en enero parece un poco complicada para los interesados. Además de los acercamientos del Barcelona, el United estaba interesado en Félix cuando decidió fichar el club rojiblanco en 2019 y además insistió con una oferta alrededor de 130 millones de euros el verano pasado. Aunque los de Atleti siempre han dejado sobre la mesa la cláusula de rescisión de 350 millones por el futbolista. El portugués ha querido salir del club en varias oportunidades, pero desde los despachos le han cerrado la puerta de salida siempre. Aunque esta vez parece que no pondrá ningún obstáculo en las negociaciones de su fichaje. La relación con Simeone está más complicada que nunca, aunque el entrenador insiste en que debe recuperar su mejor versión. Félix ha pasado a ser la quinta opción de los colchoneros en ataque. Por tanto, yo a Félix que podría acompañar a Messi en el ataque del PSG, un Messi que por cierto volvió a marcar en el último partido de la Ligue 1. Messi no sabe lo que es marcar goles feos porque el argentino festejó su MVP del mes de septiembre de la Ligue 1 con un verdadero golazo ante el Ajaxio por la jornada 12. La jugada empezó con toques cortos entre Vitinha, Berratti y Fabián. El ex medio centro del Nápoles se la sirvió en la frontal del área y cuando todos pensaban que iba a rematar, abrió el campo ante la subida por el costado izquierdo de Juan Bernat. El lateral le devolvió el pase que hizo toda la vida con Jordi Alba durante su etapa en el Barcelona. Recibió, se giró y tocó con Mbappé. Al francés solo le quedó una posibilidad de volvérsela de tacón. Ilian le pasó por entre las piernas del defensa y Messi la recibió para quedar mano a mano con el portero. Ahí el genio argentino decidió hacer un gol más bonito y dribló al meta para marcar con el arco a su merced el 0-2 del PSG ante el Ajaxio. Con este tanto el capitán de la selección argentina llegó a los 13 goles de la temporada. 6 en la Ligue 1, 4 con Argentina, 2 en Champions League y 1 de la Supercopa de Francia. Por tanto Messi que sigue en racha en esta temporada, en estas jornadas premundial. Vamos ahora a hablar de otro crack que está también en la Ligue 1 y que está sorprendiendo a todos con su gran rendimiento. Estamos hablando de Alexis Sánchez. A pesar de que no logró tener un gran encuentro en el partido ante el Paris Saint Germain, donde cayeron por 1-0, Alexis Sánchez se ha convertido en poco tiempo en una de las grandes figuras del Olympique de Marsella, cuadro al que llegó esta temporada proveniente del Inter de Milán. Lo anterior fue destacado por el prestigioso sitio europeo Eurosport, quien situó al Tocopillano como el segundo mejor refuerzo de la Ligue 1. El gran fichaje del Marsella. Son 6 goles en 12 partidos pero sobre todo porque tiene una influencia colosal por sobre sus compañeros. Teníamos dudas sobre su físico, pero corre y presiona más que los demás atacantes de la Ligue 1 aseguran sobre el chileno. En esa línea añaden que su actitud contagia al resto de sus compañeros y ha tenido gran importancia en la Champions League. Respecto al por qué Sánchez no fue considerado el mejor de la Ligue 1, Eurosport argumentó, si no está más arriba del ranking es porque nos gustaría que tuviera más goles. Consignar que el primer lugar fue para Bryce Zamba del Lens y después de Alexis situaron a Vitinha, Yvonne Bogo y Florian Bologun del State Rennes.